Trabajo, pan y techo. Miles de personas entonaron anoche en Madrid los eslóganes de la llamada Marcha de la Dignidad y protestaron contra las políticas de austeridad del gobierno conservador que la víspera había presentado los presupuestos para el año que viene. Creo que es casi un deber porque este país se está volviendo de todo menos digno y sobre todo las personas jóvenes que somos las que más incertidumbre tenemos, tenemos que reclamar al menos unos derechos o un tope y algo que nos asegure que vamos a ser personas dignas en el futuro. Las Marchas de la Dignidad están convocadas por diversas organizaciones y comités populares que abogan por el impago de la deuda pública y la salida de la Unión Europea como fórmula para poner fin a los recortes.